Gabriel García Niño, tenga usted muy buenas noches y a todos nuestros televidentes, pues yo una vez más estoy aquí desde casa, teniéndoles esa información importante y especial para todos ustedes. En medio del recorrido que se ha hecho por parte de Azucap TV San Jorge por los diferentes paros de Ocaña, el presidente de la Junta Directiva de Azucap San Jorge, Giovanni Alfonso de Torres Jacome, encontró una denuncia por parte de la ciudadanía en donde una empresa, una EPS, no ha dado la autorización de algunos elementos necesarios para una familia de escasos recursos, quien presenta una difícil situación y quien tiene un paciente que requiere de la autorización de los mismos con urgencia para el aseo personal de esta persona, al mismo tiempo que el desarrollo y el progreso en su recuperación. Adelante, Giovanni Alfonso. Tenemos un caso de un señor discapacitado en la que la EPS, estas empresas promotoras de salud, poco hacen por la gente que bastante lo necesita y lo exige. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Ledy de la Cuerza. Doña Ledy, ¿cuál es el caso que se está presentando? Necesito las cremas, antepañalitis no me las quieren dar, me las están negando, el ensure tampoco me lo quieren dar. Yo necesito, porque el médico me dijo, vino otra semana pasada, y me dijo, ¿cómo es posible que esta fórmula no le hayan dado nada? Yo la llevé a la empresa y supuestamente que no quieran autorizar en Bogotá, me dicen ellos. La enfermería sí, me la han dado, porque no puedo decir que no me la han dado. Y las terapeutas, nada más le dan dos, se necesitan cuatro terapias. Son cuatro terapeutas, me le quitaron dos. ¿Qué EPS? ECOPSOS. O sea, ECOPSOS, ¿no está colaborando? ECOPSOS está colaborando con alguna cosa, pero otras no quiere colaborar. ¿Y usted ha hecho ya algún requerimiento a la personería, a la defensoría del pueblo? No, no he podido ir a reclamar, porque ahorita está este problema, que no podemos salir, porque supuestamente le sacan una multa. Ya, y quien está afectado, ¿qué tiene realmente? ¿Qué discapacidad? Tiene secuelas a celebrar, derrame a celebrar. ¿Hermano, esposo, familiar? Mi hermano, yo también soy una mujer enferma, yo convulsiono, no puedo trabajar. ¿Quiénes más viven aquí? Viven los dos de laos y mi esposo, pero entonces nosotros trabajamos con papitas fritas, y ahorita no podemos trabajar. ¿Y ha recibido alguna ayuda de la alcaldía? No, señor, la alcaldía no me ha mandado ninguna ayuda, en este tiempo no me ha dado nada. Bueno, estamos aquí en el sector de Colinas, de la provincia, de La Esperanza. Esperamos entonces que la alcaldía municipal, el señor alcalde, tenga en cuenta esta familia que está padeciendo, no solamente la pandemia, sino la pobre asistencia por parte del sistema de salud colombiano. Iván Navarro, Giovanni Alfonso Torres. Esperamos entonces que con esta entrevista, con esta nota, podamos tener una respuesta de parte de la EPS, al mismo tiempo que se tengan los elementos necesarios y los tratamientos requeridos para la recuperación de este paciente. El canal comunitario, siempre dispuesto a tener este tipo de información por el bien de toda la comunidad. Esta era la información que tenía a esta hora de la noche. Gabriel García, continúe usted con más noticias en estudio. Feliz noche.